¡Muy buenas a todos chicos! Soy Divenskiller y hoy os traigo uno de estos vídeos fresquitos, fresquitos de verano que va a ser informativo, ¿vale? Sobre un par de cositas. Y es que ahora, en nada, a partir del 18 de julio se van a resetear las temporadas por puntos, es decir, los individuales por puntos se resetean, los dobles por puntos se resetean, al igual que también el VGC, que son los combates WCS, por si teníais alguna duda, pero bueno, ya he hecho un vídeo al respecto sobre las clases de combates que podéis jugar, etc. Y por supuesto también, lo que nos trae hoy, la temporada de combates especiales. ¿Recordáis aquellos combates que he subido de uno contra uno sin camiseta? Pues esos son los especiales, es decir, unas normas muy concretas que van en cada temporada y varían bastante. Y en este caso, las que van a empezar a partir del 18 de julio y hasta el 12 de septiembre son increíbles, chicos, increíbles. Y es que van a ser, os cuento, combates individuales. Bien, es decir, vamos a poder poner 6 Pokémon en el equipo, pero aquí siempre van a ser 3 contra 3, o sea, combates individuales, pero no 6 contra 6, sino 3 contra 3. Luego, podemos escoger cualquier Pokémon que esté en la Pokédex nacional, evidentemente menos los que están restringidos. ¿Y cuáles son? Pues todos, no hombre, no, todos no. Los legendarios clásicos están restringidos todos, es decir, os los voy a leer, ¿vale? Mewtwo, Mew, Lukia, Houwo, Celebi, Kaiogre, Groudon, Raikwaza, Hirachi, Deoxys, Dialga, Palkia, Giratina, Fayon, que nunca sabéis qué no es Fayon, Fayone, Fayone, la cría de Manafi, ¿vale? Manafi, Darkrai, Syming, Arceus, Pictini, Reshiram, Zekron, Kyurem, Keldeo, Meloeta, Geneset, Xerneas, Ibeltal, Cigarde, Dianzi, Hupa, Volcanion, Cosmo, Cosmoen, Solgaleo, Lunala, Necrozma, Maiarna, Marshadow y el Greninja de Ash. Es decir, todos los legendarios duros, 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 los más fuertes y por supuesto también los dulces, los que son tipo Mew, Marshadow, Celebi, etcétera, pero porque son singulares y también los están, o sea, están prohibidísimos. Al igual que las de Greninja. Y luego otra restricción, solo se pueden usar los que vengan de XY, Omega Rubí o Zafiro Alpha y también de Sol y Luna, es decir, los que vengan de primera generación no pueden ser. Y los que tampoco tengan simbolito tampoco, es decir, los que vengan traspasados de cuarta, etcétera, tampoco. Tienen que ser de sexta o de séptima generación. O sea, se permiten los pasados por Pokébanco, pero lo dicho, que tengan o el Pentágono o la Cruz, ¿vale? Son los únicos que van a valer. Luego, más cositas y lo interesante de todo, chicos. Combates inversos. ¿Qué son combates inversos? Los combates inversos son en los que los tipos se invierten, es decir, el tipo normal le va a hacer súper efectivo al fantasma. Al igual que el veneno le va a hacer súper eficaz al acero, por ejemplo, o sea, es una locura. El fuego le va a hacer súper eficaz al agua y el agua le va a hacer poco eficaz al fuego. O sea, una locura de combates, es decir, esto va a ser el Nova Mash, esto es el explotacerebros, por favor. Que Folagor juegue esto que seguro que lo va a ganar. No, es broma, que a lo mejor me viene un hater aquí de Folagor. Por supuesto que no me meto con él ni mucho menos, chicos, pero me entendéis. Son combates donde los tipos se invierten y las... o mejor dicho, los tipos permanecen. Las efectividades de tipos se invierten por completo. No podemos repetir objeto, eso es como siempre, nunca se puede repetir objeto en Nintendo. Y luego vamos a tener 10 minutos de duración máxima por batalla y un minuto por turno, para escoger el movimiento que queramos hacer. Pues hasta ahí, esos son los combates especiales. Yo los veo muy interesantes, todavía me queda uno de un uno contra uno sin camiseta por subir, que lo voy a subir evidentemente en breves. Y va a ser emocionante como todos, la verdad. Y de estos también pienso subir, por supuesto, me parecen bastante locos, bastante interesantes. Y sobre todo, vamos a ver qué se va a ver en estos combates inversos. Muy, muy curioso, así que os lo recomiendo, ¿vale? Son los combates especiales, para quien tenga alguna duda. Luego, la segunda noticia fresquita del día, y es que son los eventos de la película, nuevamente de Pokémon. Sí, Marsado va a salir ahora mismo, va a salir a partir del 15 de julio con la película, pero es que no solo sale Marsado. Ojalá, ojalá solo fuera Marsado y digamos, bueno, pues por lo menos los Japos se quedan con Marsado y, bueno, ya lo conseguiremos de alguna manera, ¿no? Pero no, chavales, ya desde hoy, desde hoy mismo está disponible el Mew de la película 20 en Japón. O sea, no solo les dan un Marsado, sino que también les van a dar un Mew. Y, si no fuera suficiente, a partir del 1 de agosto también le van a dar el Eucario de Soji. También le van a dar el Charizard de Ash y el Piplup de Makoto. O sea, esto es, vamos a tirar la casa por la ventana y ya está, ya está. O sea, que la gente se queja, o sea, que en otros países, en otras regiones se están quejando de que no les damos eventos. Pues venga, vamos a darle aquí a Japón un millón doscientos mil eventos súper especiales, súper espectaculares, súper buenísimos, súper increíbles. Y que vamos a morir todos de emoción. O sea, de verdad, el que más me interesa evidentemente es Mew, porque Mew es Mew y tener un Mew con la cruz, la verdad que tiene que molar bastante. Igual que van a tener el jugo con la cruz. Pero bueno, o sea, esto más que nada es una denuncia social que no va a llegar a ninguna parte. Pero bueno, yo por lo menos me desahogo y quedamos todos tan, a gusto, tan contentos, ¿no? El Lucario va a estar a nivel 40, el de Soji, el Piplup va a estar a nivel 30, un Piplup bastante potentillo a nivel 30. El Charizard de Ash va a estar a nivel 40 y el Mew viene a nivel 50. Pero bueno, lo dicho, el Mew ya lo están repartiendo desde ahora, desde el 11 de Julio. Y los demás desde el 1 de Agosto en adelante, del 1 al 20 de Agosto. El Mew del 11 al 31 de Julio. Así que nada, simplemente era esto. Me apetecía hacer este vídeo sobre todo para avisaros de los combates especiales que vienen. Y luego para, bueno, ya que salió la noticia, pues para criticar un poquito, ¿no? Que siempre viene bien. Así que espero que dejéis vuestro like, espero que compartáis el vídeo a tope con todo el mundo por vuestras redes sociales, chicos. Que no se diga que llegue a todo Dios, por el amor de Dios, nunca mejor dicho, hombre. Así que yo por mi parte me despido, espero que paséis un grandísimo día, chicos. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! Gracias.